No vienes aún No llegues a mí Aún Aunque otro siga habiendo No tú Ninguno como tú Ninguno como tú Vienes en camino No 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 Falta que algo llegue a mí No No Vienes aún No Llegas a mí Aún Aún Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.